Al fiscal antinarcotráfico, Ronan Sobejano, hubo operativos en el norte de Córdoba que la verdad que han llamado mucho la atención. Uno de ellos tuvo lugar en San José de la Dormida, donde se tuvo a un, yo le llamo polinarco, a un policía de venido en narco. Bueno, está Ronan en línea. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Nicolás lo saluda. Hola, Nicolás. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, doctor, este operativo en San José de la Dormida, un lugar que, qué sé yo, yo no tenía sospecha de que allí estaba circulando droga también. Sí, 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 es un procedimiento allí. Ya hemos tenido varios procedimientos en la zona, pero en este caso en particular lo estábamos investigando el año pasado los datos de los principales comercializados de locales. Que barro, ¿no? Es tremendo. Lo escucho un poquito lejos, doctor, pero de todas maneras, digo, en este caso puntualmente el imputado, el detenido, ¿era personal policial? Sí, 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 era personal policial. Estaba en situación pasiva. Fue durante el curso de la investigación que pasó a estar en esta situación. Por una cuestión ajena a la investigación nuestra, fue por una denuncia de violencia familiar que tuvo en su contra. Así que hacía un tiempo que no estaba trabajando atractivamente, pero sí, era policía, trabajaba también en nuestra zona. Era parte de la policía caminera acá en nuestra zona. ¿En Colonia Garroza? Sí. Qué barro, ¿no? Bueno, se denuncia por violencia familiar y, digamos, como coronario de todo esto, vendía droga. ¿Y cómo hacía, cómo comercializaba a este muchacho? Comercializaba con la modalidad de kiosco y también haciendo delivery por distintos puntos de la zona. Qué barro. En San José y en toda la zona. Tremendo. Digo, este operativo, esta persona, ¿ha quedado detenida? ¿Era el único que participaba? ¿O tenía alguna vinculación con otras cómplices y demás? Ah, sí, es la única persona investigada en esta causa. Ha sido detenida y ha sido traslada inmediatamente a un centro de detención. Por, bueno, posibilidad de policía, tiene que estar alojado en un lugar especial, digamos. Claro, claro. Doctor, en este caso, judicialmente, ¿él pierde el estado policial? ¿O hay que esperar, digamos, a que se dé el juicio y, obviamente, se determine su culpabilidad sobre esto? Claro, son, digamos, actuaciones que corren paralelamente. Por un lado, es todo lo que es la investigación nuestra por el narcomenú de hoy. Y, por otro lado, las actuaciones administrativas que van a derivar en, bueno, las sanciones que se le fijarán administrativamente. Totalmente. Bueno, en otro ámbito de cosas, también una pareja detenida, esto fue, bueno, durante el fin de semana, en la localidad de Las Peñas. Sí, bueno, el procedimiento de San José de la Barnea fue el viernes a la madrugada, el sábado a la madrugada fue el procedimiento en Las Peñas, donde detuvimos a una pareja que también comercializaba cocaína en esa localidad. ¿Cómo trabajaba esta pareja? Esta pareja trabajaba fundamentalmente con la modalidad de delivery, eran sumamente cuidadosos y sumamente celosos con el tema de cuando por ahí algún cliente iba a su domicilio, les decían que no fueran más, para no quemar, entre comillas, la casa. Y se movían fundamentalmente con la modalidad de delivery. Sí, claro. Bueno, han quedado esta investigación, me comentaban que es muy complejo también investigar en lugares tan chiquititos donde todo el mundo se conoce, ¿no? Es decir, vos vas a Las Peñas y ya saben que vos no sos de ahí, digamos. Claro, sí, se dificulta muchísimo la investigación. Quiero recalcar acá que además de los llamados al 0800-888-8080, que es la línea anónima para hacer anuncios de narcomenudero, tuvimos la colaboración y la preocupación del intendente de las peñas que desde el momento mismo y antes de asumir, nos mostró su preocupación por el tema, por el tráfico en la zona y nos dio mucha colaboración en la investigación, teniendo en cuenta esto de la dificultad que presenta la investigación en los lugares tan pequeños. Qué bueno que el poder político también se involucre, ¿no? Porque también creo que todos somos responsables de detectar, de denunciar, de identificar a estos narcos que tanto mal le hacen a nuestra zona. Doctor, muy amable con nosotros, o sea, muchas gracias. No, por favor, Nicolás, muchas gracias a ustedes. Ahí está, ¿eh? Doctor Ronan Sobejano, un trabajo impresionante, está haciendo la Fiscalía de Antenarcotráfico en todo el norte provincial para desentrañar, desentramar estas cuevas, ¿no? Estas cuevas de droga que terminan afectando a la sociedad toda.